Quiero volver Quiero volverme tiempo Para no pasar nunca Quiero volverme viento y llorar En tus montañas Quiero volverme viento y llorar En tus montañas Quisiera ser ceniza Blanca y sutil ceniza Para cobrar altura Que el viento me reparta Para cobrar altura Y que el viento me reparta Cuando el viento me alce en vuelo Vibrará mi corazón Y volverás en mi dolor Echa sangre en mi guitarra Y volverás en mi dolor Echa sangre en mi guitarra Y volverme viento y llorar Quiero volverme tierra Para sentir tus pasos Quiero besar tus labios Tus labios ser la luz de un verano Quiero besar tus labios ser la luz de un verano Quiero besar tus labios ser la luz de un verano Desgarrar un grito para llorar tu nombre Y desgarrar un grito para llorar tu nombre Cuando el bien me alce en vuelo Vibrará mi corazón y volverás en mi dolor Hecha sangre en mi guitarra Y volverás en mi dolor Hecha sangre en mi guitarra Y volverás en mi dolor Y volverás en mi dolor Y volverás en mi dolor Y volverás en mi dolor